China, el primer productor mundial de contaminación plástica, anunció importantes planes para reducir la venta y producción de plásticos de un solo uso. Según los planes, las bolsas de plástico serán prohibidas en sus principales ciudades para fines de 2020 y en ciudades y pueblos más pequeños para 2022. Los mercados que venden frutas y verduras frescas tendrán hasta el año 2025 para eliminar las bolsas plásticas. Los planes señalan que los restaurantes deberán reducir el uso de artículos de plástico en un 30% y que los hoteles no deberán entregar artículos de plástico gratis después del año 2025. También exigen la eliminación gradual de artículos de plástico en paquetes de envío. El gobierno también anunció que trabajaría para crear programas de reciclaje. Debido a su gran cantidad de desperdicios, el río Yangtze arroja más plástico en los océanos que cualquier otro afluente en el mundo. Se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo cada año, lo que representa una gran amenaza para la vida marina, siendo China el primer generador con el 28% del total mundial. Asia en su conjunto es la región que produce la mayor cantidad de residuos mal gestionados, pero algunos países de la zona están tomando medidas para combatir el problema, como Tailandia que prohibió en 2019 las bolsas de plástico en las principales tiendas. La promulgación de los cambios se realizó para proteger la salud pública y construir una hermosa China.